¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, efectivamente una persona fue detenida cuando estaba sustrayendo una alcantarilla de un registro que se ubica ahí sobre la banqueta de Dr. Cos y Colón, en pleno centro de la ciudad. Además de esto, él llevaba como un diablito, de esos llamados diablitos, donde tenía otra alcantarilla con peso pues bastante, más arriba de 10 kilos. Elementos de la policía de Monterrey que pasaban por el lugar, lo vieron y al instante pues se les pareció raro o más bien un delito que se estuviera llevando ese tipo de artefactos. Por lo cual simplemente primero pues lo detuvieron para hablar con él y ya una vez que esta persona pues comentó que aceptó que se había robado una alcantarilla y estaba robándose otra o llevándose otra, pues finalmente quedó aprehendido y fue llevado a las celdas de la policía municipal en tanto es puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Juan Manuel M., de 45 años de edad, comentó de que pues en ocasiones ha llevado ese tipo de alcantarillas y aseguró que le daban una buena cantidad por cada una de ellas, ya que les vendía como fierro viejo por kilos y dado el peso que tienen, de que son pues de bronce, pues le reditaba una buena ganancia. Sin embargo ya ha dejado prácticamente sin alcantarillas una buena parte de la avenida Colón y los policías que ya habían tomado conocimiento de esto, al momento que lo ven, ayer a eso de las seis y media de la tarde, hasta eso en horario laboral, pues finalmente lo detienen y ya está a disposición de las autoridades para que explique qué fue lo que hizo con todas estas alcantarillas y dónde las vendió, puesto que la persona que se las compró, pues seguramente también podría ser responsable de algún delito que tipificar. Con una situación que ocurre de manera muy recurrente aquí en el centro de Monterrey y que constantemente estamos reportando que es la falta de estas tapas de alcantarilla y por supuesto también para todos estos negocios que eviten comprarlas, ya que como lo mencionas se trata de un delito y en esta ocasión pues detienen a un hombre por realizar este tipo de acciones. Gracias Francisco Zúñiga, buenos días. Muy buenos días.